Hoy vamos a hacer una de las recetas de mi libro, Rollitos Primavera. Y quédate hasta el final porque te voy a dar un código de descuento para que adquieras del link. Esta receta tiene dos fases. La primera, la masa. Es súper, súper fácil. Después vamos a hacer el relleno, pero mientras tanto lo que vamos a hacer en un bowl vamos a colocar 200 gramos de harina, una pizca de sal, que es como una cucharadita o media cucharadita, una cucharada de aceite y aproximadamente 120 mililitros de agua. Eso es todo. Aquí lo que vamos a hacer es amasar bien durante aproximadamente 10 minutos. Una vez que tengamos esta textura elástica, vamos a dejar reposar por aproximadamente 30 minutos y vamos a pasar directamente a hacer el relleno. Para el relleno básicamente son vegetales frescos. Col, cebollín, yo en este caso le puse cebolla morada, zanahoria, jengibre y ajo. Para carnes pueden ocupar chancho, camarón, o sea carne de cerdo, camarón, res incluso, o solo dejarlo vegetariano. En el libro está cerdo y camarón. Esta vez yo lo voy a hacer solo de carne de cerdo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar todos los ingredientes, nada más. Pizca de sal, una cucharadita de vinagre blanco, cuatro cucharadas de salsa de soya, un poco de pimienta, y os voy a dar también una cucharadita de aceite de ajonjuelos. Muy poquito porque le da sabor fuerte. Mezclar y unir los ingredientes. Para la masa, que ha reposado, un poquito de harina y vamos a cortar. Aproximadamente, con esta cantidad me pueden salir 10, 12 o hasta 14 porciones pequeñas de rollitos primavera. Lo que vamos a hacer es solamente estirar y vamos a cortar. Debes tomar en cuenta que aproximadamente el peso está entre 30 y 40 gramos cada bolita que cortas. Y con esto vamos a formar pequeñas bolitas que vamos a empezar a apilar. Todo es cuestión de gusto y del tamaño que quieras hacer los rollitos primavera. Ya sabes, tu cocina, tus reglas. Si bien es cierto, el curso que incluye el libro te da la opción de hacer de 5 en 5 las masas de rollo primavera, si no manejas muy bien el tema de masas, yo te recomiendo que lo hagas como yo en este caso, una por una. Pareciera muchísimo trabajo, pero en realidad no lo es. Es una masa muy, muy elástica como vas a ver a continuación y es muy fácil de manejar. Lo que sí necesita es que tenga reposo. Si te fijas, es tan elástica que yo puedo hacerla con un rodillo o estirarla con la mano. Obviamente procura hacerlo con muchísimo cuidado para que no se rompa. Y ahora a la sartén caliente a fuego medio por aproximadamente 15 segundos por lado. No más allá de eso. Para armarlos es muy, muy fácil. Lo que hice primero fue mezclar un poco de harina con agua para tener una pasta que ya vas a ver cómo la voy a utilizar. Dispongo la masa sobre la mesada y el relleno lo coloco cerca a mí, de la mitad para atrás. Me ayudo con el engrudo y empiezo a cerrar como que fuera un cigarrito o un burrito. Enrollo la primera vuelta y luego los costados los llevo hacia el centro y sigo enrollando hasta llegar al final donde voy a agregar un poco más del engrudo y tengo listo y formado mi rollito primavera. Aquí te dejo la imagen de otro para que veas cómo se hace. ¡Gracias! A esta masa la puedes freír o llevar a una airfryer. Si la vas a freír aproximadamente 8 o 9 minutos, un aceite caliente a fuego medio. Necesitamos que cambie de color, se cociera la carne y quede crocante por fuera. Una vez que tenemos los rollitos primavera, podemos ver que están completamente crocantes. Y ahora es momento de hacer la salsa. En el libro menciona dos salsas. Hoy vamos a hacer una de ellas. Es una salsa agridulce, como una especie de salsa de anguila. En partes iguales, un tercio de salsa de soya, un tercio de taza de agua, un tercio de taza de azúcar, un poquito de taza de ajo, y jengibre rallado. Cocina de aproximadamente unos 5 o 6 minutos a fuego bajo, y cuando tenga esa textura, estamos listos para servir. Y así se hacen los rollitos primavera de mi libro de cocina. Si quieres el enlace para comprar el libro, por favor, anda al link en mi perfil, o escribe la palabra libro, y yo te lo envío. Y así como te prometí a todas las personas que están viendo este video, con este código de descuento, obtengo un 30% de descuento en la compra de tu libro. Yo soy Carlos Villas y Stucher, te damos un abrazo muy muy grande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.